¡Viva! Lo que me gusta en este momento Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de que existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevo la luz de mi bandera Confío donde la sinceridad Confío más en vos que todo lo que pueda imaginar No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir Porque falta mucho para eso No quiero irme de este mundo Y sin pecar de lo que me ha creído Yo te dijo mi destino Y mi camino por seguir Si ya tuve solo demasiado Quiero vivir a tu lado Lo que queremos vivir No me importa para dónde vas Yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa para dónde vas No me importa para dónde vas No me importa para dónde vas Por un camino sin final Por un camino sin final Y por un camino sin final Y que nos siga encontrando Y que nos siga encontrando Por muchos años más En muchos lugares Y compartiendo la música de esta forma Muchas gracias Muchas gracias No me importa para dónde vas No me importa para dónde vas No voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar No me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Y andar andando por andar Por un camino sin final Y andar andando por andar No me importa para quién Que tú te Ugat